Noticiero El Salvador Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, concluyeron el primer diplomado sobre el sistema de la integración centroamericana. Como resultado, se graduaron 52 trabajadores de diferentes instituciones estatales, cuyo trabajo se relaciona con las acciones que impulsa el sistema de integración centroamericana. De hecho, El Salvador ostentará la presidencia pro-témpore el próximo año. Al evento asistieron el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, en calidad de presidente de la Junta General del ICAP. Vamos a otros temas. A continuación, le presentamos el pronóstico del clima, gracias a los expertos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. En general, nos encontramos bajo condiciones atmosféricas relativamente estables. En el territorio nacional se registran vientos nortes débiles a ocasionalmente moderados. A pesar de que estamos previendo un incremento significativo en la nubosidad y que durante la noche ésta todavía permanezca, es muy poco probable que se desarrollen precipitaciones significativas. La alta presión y cuña anticiclónica que generan los vientos empuja también un frente frío que se extenderá desde Yucatán, cruzando el oeste de Cuba hasta el sur de la Florida. Durante la madrugada, el viento se va a mantener variando entre 5 y 15 kilómetros por hora del suroeste. Se mantiene la alerta de marea roja y la recomendación de que la pesca y navegación marítima y aérea se informen bien antes de realizar sus actividades. Para los pecadores artesanales, sobre todo en la porción centro y oriente, podrían encontrar mar picado debido a vientos acelerados que varían entre 20 y 30 kilómetros por hora. Recuerde no realizar quemas agrícolas y tener precaución por mar picado en aguas profundas. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. Una delegación de Turquía ha llegado a El Salvador y conoció los proyectos que se ejecutan desde el despacho de la Primera Dama de la República en la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Crecer Juntos. Este es el resultado de la visita de Estado que desarrolló el presidente Nayib Bukele y la Primera Dama con sus homólogos de Turquía. Los proyectos enmarcados en la Política Nacional Crecer Juntos, impulsada por la Primera Dama de la República, recibirán el respaldo y cooperación de Turquía que envió a los representantes de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación. El objetivo de estas acciones es seguirle apostando al desarrollo integral de los niños desde la primera infancia. Esta visita es una prueba realmente de que ellos mostraron un interés en seguir avanzando en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos de intercambio y en el apoyo colaborativo para poder lograr romper estas brechas y trabajar más rápido por nuestra primera infancia. Según la ministra de Educación, el país está garantizando las condiciones necesarias para brindar a la niñez los servicios de calidad a través de las diferentes plataformas que incluye a Canal 10 y Radio El Salvador para alcanzar a más niños con los programas impulsados por la Primera Dama. Hemos provisado y transformado. Estamos transformando la educación para los niños de 0 a 7 años para que puedan, como decía en un inicio, alcanzar su máximo potencial. Según la agencia TICA, el gobierno del presidente Nayib Bukele está ejecutando todos los esfuerzos necesarios para transformar la calidad educativa en el país a través de la política nacional, por lo que apoyarán las acciones que se enmarcan en esta estrategia. Entendemos que para empezar y para hacer cambios en la población y para acabar con la desigualdad de la población, primero se tiene que empezar con la niñez. Estamos conscientes de eso. La política nacional tiene el apoyo de diferentes instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación, Cultura, la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional y el despacho de la Primera Dama. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y recientemente, durante la visita de Estado que realizó el presidente Nayib Bukele a Turquía, la Primera Dama, Gabriela de Bukele, sostuvo una serie de reuniones y encuentros con el más alto nivel de la clase política de Turquía, entre ellos la Primera Dama de aquella nación. En su momento, el presidente de Turquía calificó como muy importante y de gran trascendencia la visita oficial de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. En ese contexto, la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, sostuvo un encuentro bilateral con su similar turca, en la sede del Palacio Presidencial de Ankara, capital de Turquía. La reunión brindó fortaleza al trabajo conjunto en beneficio de la primera infancia, tema prioritario para ambos gobiernos, ya que El Salvador y Turquía apuestan por el desarrollo integral de sus ciudadanos a través de la mejora en la calidad y ampliación de la cobertura de educación desde la primera infancia. En ese sentido, la Primera Dama, Gabriela de Bukele, compartió la transformación que ha iniciado en El Salvador, con una serie de políticas de Estado, entre ellas la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil, Crecer Juntos. Esa política tiene por objetivo que todos los niños alcancen su máximo potencial de desarrollo, sin importar su condición social o económica. Esta transformación incluye la atención de calidad a las madres y sus bebés. Gracias a la ley Nacer con Cariño, que entra en vigencia el próximo 24 de febrero, comentó la funcionaria ante su par de Turquía. Por su parte, la Primera Dama de aquella nación compartió la experiencia de su país en la reducción de la brecha de la educación en primera infancia, y de campañas que han logrado aumentar la cobertura de parvularia del 20% al 70% en tan solo cinco años. Turquía y El Salvador forman parte de la Academia para Hacedores de Políticas de Educación Inicial del Banco Mundial. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y en otro tipo de informaciones, la Dirección de Obras Municipales está llevando desarrollo a los diferentes municipios de El Salvador, mientras genera miles de empleos directos e indirectos. En esta ocasión, los beneficiados son los residentes de Hilo Banco. Desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Bacheo, la Dirección de Obras Municipales sigue trabajando sin descanso en los diferentes municipios del país. Los habitantes de la residencial Bosques de la Paz en Hilo Pango serán beneficiados con los trabajos de recarpeteo en las principales calles. En Hilo Pango se hará una inversión de más de 2.5 millones de dólares. Se utilizarán, se trabajarán más de 71 mil metros cuadrados de asfalto para terminar con todas las calles deterioradas que tenemos en el municipio. La recuperación de las calles de este municipio ya es una realidad para los habitantes. Quienes podrán tener espacios dignos y seguros para el tránsito diario, tras estar en descuido por años. Las alcaldías anteriores, y lo hemos visto a lo largo de los diferentes municipios del país, incluso ellos decían que desembolsaban fondos para una calle, esa calle todavía era de tierra. Nunca hubo nada ahí. Con esta segunda fase, la Dirección de Obras Municipales pretende incluir 25 municipios más que serán intervenidos como parte de este gran proyecto. La más alta inversión en la historia de El Salvador en obras públicas para este año, más de 1.500 millones de dólares. Según las denuncias, Hilo Pango ha sido uno de los municipios del país afectados por la corrupción y malversación de fondos públicos, que por décadas frenó el desarrollo de los salvadoreños. Y nosotros en este momento vamos a tener la oportunidad de recibir no 1.700.000 dólares de FODES, que se recibía 30.000 dólares mensuales, sino que nosotros vamos a recibir un poco más de 4 millones de dólares en proyectos de infraestructura. Recuperar la red vial, generar empleos, activar la economía de los municipios y generar desarrollo local son beneficios adicionales del Plan Nacional de Bacheo. Vanessa Moyano, Noticiero El Salvador. Y no solo en Hilo Pango se están realizando estos trabajos de bacheo y recarpeteo. La Dirección Nacional de Obras Municipales también se encuentra en otros puntos del país. En Santa Tecla, por ejemplo, en La Libertad, una cuadrilla de trabajadores está interviniendo en las principales calles de la colonia Santa Mónica. También los trabajos avanzan en la avenida Salvador Platero, en el municipio de Guadalupe, en San Vicente, donde se están utilizando más de 100 metros cúbicos de mezcla alfática. La zona oriental del país también será beneficiada principalmente los ciudadanos que residen en esta décima avenida norte entre la primera calle Poniente y la calle Daniel Arias, del municipio de Pasaquina, en La Unión. Y también el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, supervisó el avance en las obras de mitigación en Talud, norte de Colonia Bello San Juan, en los planes de renderos, que será estabilizado para evitar desprendimientos que pongan en riesgo el patrimonio y la vida de los residentes en la zona. De acuerdo con el diagnóstico de no intervenir esta zona, se corría el riesgo de que este colapsara y provocara daños en viviendas y, en un caso peor, pérdida de vidas. Y vamos un 17% de todo el proyecto que se va a ejecutar. Vamos a estabilizar el Talud en la parte de la corona, en la parte alta, pues vamos a hacer una canaleta, unas obras de drenaje también en la parte central del Talud para poder canalizar todas las aguas lluvias y evitar la erosión y problemas que se puedan generar. Y además también en la parte baja, pues vamos a hacer una canaleta para conducir las aguas lluvias y evitar que se llegue a erosionar nuevamente el Talud, como ha sucedido en cada invierno y como sucedió en la obra que hicieron en el pasado, que nunca le dio una solución real a las familias de este sector. 5.46 minutos, vamos a enlazarnos en este instante con la conferencia de prensa que está brindando el ministro de Trabajo, Rolando Castro. En este instante lo vemos en pantalla por el despliegue que están haciendo en El Salvador del Mundo para verificar con los inspectores todo lo que está sucediendo en las empresas y que deban contratar también a personas con discapacidad. Escuchemos. Y el sector que también encontramos con una situación bien complicada, partiendo que incluso existe una legislación que tutela sus derechos, son las personas con discapacidad. Cuando sostuve las primeras reuniones con los sectores empresariales de este país, lo primero que les planteaba es que debíamos de resolver todas estas barreras que en alguna medida marginan, excluyen a todos estos sectores. Y hablábamos y abordábamos, recuerdo en la primera oportunidad que pudimos reunir en el Consejo Superior de Trabajo, hablábamos con los empleadores por qué en alguna medida están excluidos estos sectores. Y ellos siempre dieron argumentos. Y un argumento fue que dijo que no estaban las personas certificadas. ¿Quiénes les toca certificar? Hasta este momento han habido dos instituciones certificadoras. El Seguro Social, que tiene que ver con las personas que ya están trabajando, que los deben de certificar. Y el ISRI, que nuestra directora, estamos trabajando al igual que con la directora de CONA y PDE. Y empezamos a llevar a cabo reuniones con cada una de las instituciones. Y en efecto, ha habido una deficiencia en este tipo de certificaciones. Pero estamos trabajando de forma articulada con CONA y PDE, que tiene el diagnóstico institucional de este tema y nacional, el mapa completo del país y además con ISRI. A tal grado de que a través de una acción articulada, interinstitucional, dirigida, guiada y conducida por un presidente de la República, el presidente Nayib Bukele, que siempre ha planteado que no deben de haber islas en el gobierno, sino todo de forma articulada. Hoy hemos puesto en marcha prácticamente esto. Y contamos con el diagnóstico completo y el apoyo y el respaldo total de CONA y PDE. Y contamos con el apoyo del ISRI, que estará trabajando dobles y triples turnos, a fin de garantizar que todas las personas que nosotros enviamos para su proceso de certificación estarán certificadas en tiempo récord. Siempre hemos planteado también que hay dos tipos de personas con discapacidad, y eso lo manejamos desde el primer momento. Aquella persona con discapacidad que tiene condiciones favorables en su familia, en su estatus, sus ingresos, que puede incluso moldear, arreglar su vehículo, su transporte, que puede en alguna medida garantizar termas de infraestructura en su misma casa, que tiene todas las condiciones económicas y de recursos para poder desplazarse, salir adelante a través de la situación económica y sus ingresos que puedan tener. Pero tenemos otra persona con discapacidad que tiene que ganarse la vida en el centro de San Salvador y que tiene que andar acá donde nosotros estamos, en el Salvador del Mundo, en ese semáforo. He encontrado personas con discapacidad queriendo ganarse la vida, queriendo tocar el corazón noble de un pueblo para que le ayude a la subsistencia. Esa persona que está al otro lado, que ha estado, que yo lo he visto, en el semáforo, tratando de ganarse la vida, tocando el corazón de un salvadoreño y un salvadoreño para que le ayude y llevar sustento a su familia, es la meta propuesta en el corto plazo de nosotros. Y por eso ya nuestro equipo de empleo fueron al centro de San Salvador, fueron al parque Hula Hula, fueron a la plaza Barrio, fueron al centro histórico, fueron al reloj de flores y andan en todas, absolutamente en todos los lugares públicos de la capital, tratando de traer a esa persona, prepararla, especializarla a través de un convenio que tenemos con Insafor, para que no exista ninguna deficiencia de tipo técnico o intelectual, y además de ello, certificarla de inmediato, con el respaldo de CONA-IPD y con el respaldo del ICERI. Y esas personas serán las primeras que vamos a colocar nosotros en nuestras fuentes de empleo. También el mensaje es, como el presidente Bukele siempre lo ha instruido, debemos de dar el ejemplo, todo el sector ejecutivo, el poder legislativo, el Poder Judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. El Estado debe de ser ejemplo de garantizar el cumplimiento de la ley de inserción laboral a las personas con discapacidad. Y después de garantizar eso, que el Estado salvadoreño se comprometa a garantizar y a dar el ejemplo en el cumplimiento de esto, nosotros ya tenemos identificadas las empresas a través de un mapeo y diagnóstico que tenemos desde que nosotros llegamos, que vamos a tocar las puertas de todas las empresas y toditas las empresas de este país, en este territorio nacional, en los 14 departamentos, en los 262 municipios, dondequiera que se encuentren, tendrán que cumplir con la ley de inserción laboral e incorporar... Escuchamos en este instante la conferencia de prensa que se está desarrollando en la cercanía del Salvador del Mundo, donde el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha hecho el despliegue nacional de los inspectores para verificar en todas las empresas del país que se contrate a personas con discapacidad. Esto en atención al programa de inserción laboral que desarrolla el Ministerio de Trabajo. Ahora les informamos que las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para todos los que busquen aplicárselas. Es por ello que los más de 160 centros de salud habilitados en El Salvador reciben a cientos de personas que buscan sus dosis en un país donde las brindan libremente. Que les diga, cuídense. Los esposos Hernández llegaron juntos al megacentro de vacunación por su tercera dosis y así ha sido desde que hace meses recibieron la primera. Ambos son una pareja que trabaja para el Evangelio en el ámbito de la formación infantil. Es importante para lograr la inmunidad en nuestro país y eso es para todo, para nuestra familia y por supuesto para nuestros amigos también. Debemos cuidarnos, yo pienso que sí debemos cuidarnos y toda la gente debe ser consciente. La gente sigue llegando y solo acá en el megacentro hay una capacidad de vacunar a más de 20.000 personas todos los días. Es la tercera dosis y pues para mí es importante para cuidarnos de la enfermedad que está y pues me parece bien. En este lugar confluyen salvadoreños y extranjeros. Entre estos últimos, dos ciudadanas francesas que recibieron una de las dos dosis. Y también los autocentros de vacunación continúan activados para inmunizar a más salvadoreños de manera gratuita y voluntaria. Estos se encuentran habilitados desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Yo ya tuve COVID y la tuve duro por no haber estado vacunado, o sea que aprendí de la manera más dura. Don Diego Enríquez, de 72 años, tuvo una segunda oportunidad de vida luego de permanecer hospitalizado en estado grave a raíz del virus. Por eso, llegó acompañado de su esposa para que le aplicaran la segunda dosis. A todos los empleados que he visto yo, si están vacunados, la reacción que le da tener COVID es muy, muy baja, pero es una gran diferencia. Quien vivió una experiencia similar fue Atilio Alvarado, que perdió a su tío por esta enfermedad hace un año. Por eso, le insiste a todas las personas sobre la importancia de la vacunación. Hay que tomar las indicaciones y hay que cuidarse también. Le dije yo cómo podían hacer, porque yo venía a pie, entonces me dijeron, ahí le van a proporcionar un vehículo para que usted pase. ¿Y fue rápido? Fue ligerito. En menos de 15 minutos, tanto niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad pueden recibir la primera, segunda o tercera dosis. Excelente, la gente amabilísima, súper educados y lo mejor que uno tiene que ir a trabajar, entonces es súper rápido. De verdad que hay que vacunarse para prevenir, cuidar de nuestras familias también, ¿verdad? Y tenemos que hacer nuestra labor entre todos para combatir y subir adelante de esta prueba. Y este autocentro, al igual que el de Santa Ana y el de San Miguel, tienen la capacidad para inmunizar un promedio de 1.000 a 1.500 salvadoreños en tan solo un día. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y también a la vacunación se suma la estrategia de los tamizajes comunitarios. Las pruebas PCR se practican gratis a nivel nacional, mediante el plan ejecutado por el presidente Bukele. Todos los días, las cabinas se desplazan a diferentes puntos del país. Los habitantes de Sonsonate también fueron beneficiados con las pruebas. Las cabinas del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica visitaron el municipio de Naulingo, en Sonsonate. En la localidad, se distribuyeron 500 pruebas PCR para detectar el COVID-19. La estrategia para cortar la cadena de contagios es respaldada por quienes residen en el lugar. A lo menos eficaz y excepcional, ya es imposible no venirse a la serie y tener, digamos, a la familia fuera de alcance de la epidemia que estamos. Sí, está bien todo lo que está haciendo nuestro presidente, ¿verdad? Que nos está ayudando para detectar si cualquier enfermedad que tengamos, tenemos a la mano para darles medicina. Excelente, porque esa es una forma de cómo uno se da cuenta si es transmisible o no y aislarse, ¿verdad? Cuando una persona es positiva al virus, debe aislarse por 14 días de manera responsable para prevenir nuevos casos. El personal de primera línea pide a los salvadoreños que cumplan con los protocolos de bioseguridad y la cuarentena domiciliar. Lo ideal es que si somos detectados, nos aislemos y pasemos los 14 días que se requieren para que el virus salga del organismo y no seamos infectantes para otras personas. Los tamizajes contribuyen a la detección temprana de casos, cortar la cadena de transmisión del virus y proporcionar el tratamiento oportuno a quienes posean la enfermedad. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, el Ministerio de Salud sigue actuando estratégicamente para detectar posibles casos de COVID-19 en la población. Este lunes, las cabinas móviles también llegaron a San Luis La Herradura, en La Paz, además al Departamento de la Unión y en Las Vueltas, Chalatenango. La población se acerca a las cabinas móviles a realizarse la prueba PCR para conocer si son positivos al virus y así recibir tratamiento oportuno para seguir combatiendo la pandemia. Y para dar continuidad a todas las medidas de contención de la pandemia, el gobierno de El Salvador refuerza todos los días el despliegue de las cabinas móviles para la toma de las pruebas PCR y que éstas lleguen de manera gratuita a diferentes puntos del territorio. El martes, las cabinas móviles llegan a los siguientes lugares, el Parque Central de Sonzonate, en el Parque Central de Panchimalco y también en las zonas de Jutiapa, Tabañas específicamente, del Parque Central de La Laguna, en Chalatenango, entre otros puntos. Mediante las acciones, las autoridades pueden detectar de manera oportuna a las personas contagiadas y brindarles atención integral. Y cambiamos de tema, a pocos días del inicio del año escolar 2022, la titular del Ministerio de Educación señaló que las clases se están impartiendo con éxito en todo el territorio nacional. Carla Ananía de Varela, ministra de Educación, habló sobre cómo avanza el año escolar 2022. Muy positiva, todos los maestros, los niños regresando con mucho entusiasmo. La educación sigue siendo opcional, multimodal, progresiva. Estamos utilizando todas las plataformas. Las clases comenzaron el pasado lunes 31 de enero. Decirles a los padres de familia que la implementación del protocolo, la alegría de regresar a la escuela, no solamente es responsabilidad de los maestros, directores de escuelas, es responsabilidad suya también. El Mineda aclaró que no es obligatorio que los estudiantes cuenten con la cartilla de vacunación para ser admitidos, pero sí motivaron a los padres de familia a vacunar a los menores de edad. En este momento todavía los niños están llegando. Tenemos que ser flexibles con el tema de la matrícula porque hay padres de familia que en medio de esta pandemia al principio dicen no, después dicen que sí o viceversa. Además se refirió al trabajo conjunto que realizan con la Policía Nacional Civil. Un convenio con la Policía Nacional Civil para atender aproximadamente unos 1.300 centros educativos ubicados en zonas identificadas como de alto riesgo. En tanto, la ministra de Educación manifestó que la entrega de computadoras ha sido fundamental para el desarrollo de la semipresencialidad, ya que más de medio millón de estudiantes ya cuentan con el dispositivo tecnológico para el desarrollo de sus clases. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Ahora vamos fuera de nuestro territorio. La variante Omicron del coronavirus sigue su rápida propagación por toda Sudamérica en esa región. Argentina ya confirmó la presencia del coronadengue, una patología que desarrolla síntomas de dengue y coronavirus al mismo tiempo. Por si no fuera poco las afectaciones que el COVID-19 está dejando en el mundo, las autoridades de sanidad de Argentina confirmaron el primer caso del 2022 de coronadengue, una afectación médica de dengue y coronavirus al mismo tiempo. A esta enfermedad técnicamente se le denomina sindemia o epidemia sinérgica, término que utilizan los médicos cuando dos o más epidemias se desarrollan de forma simultánea. Sin embargo, este no es el primer caso registrado. En 2021 se notificaron siete pacientes con esta patología, pero el Ministerio de Salud aún se encontraba analizando su evolución. En Brasil, la crisis sanitaria por el COVID-19 está llegando a niveles extremos. Durante las últimas semanas, el país marcó una tendencia al alza en contagios y fallecidos, muy por encima de los registrados en olas anteriores, por lo que el Ministerio de Salud declaró en alerta la situación sanitaria. Según datos oficiales, en los últimos siete días Brasil detectó 1.2 millones de casos, cifra alarmante en dos años desde el inicio de la pandemia. Paraguay afronta su tercera ola de COVID-19 tras el incremento exponencial de infecciones diarias durante las últimas semanas, por lo que el Ejecutivo prorrogó hasta el 15 de febrero las medidas vigentes para contener la propagación del virus. A la fecha, Paraguay contabiliza 607.947 casos desde marzo de 2020 y más de 17.000 habitantes han perdido la vida a causa de la enfermedad. El último balance epidemiológico en Chile confirmó que se superaron los 40.000 fallecidos en dos años de pandemia. El país suramericano tenía bajo control la tasa de positividad, pero la contagiosa variante Ómicron ha provocado en enero una escalada de casos hasta niveles nunca vistos. Y en Canadá, en la región de Ottawa, está fuera de control, al grado de que el alcalde de la capital canadiense decidió declarar estado de emergencia en la zona. Desde hace más de una semana, el centro de la ciudad se encuentra bloqueado por opositores a las medidas sanitarias contra el coronavirus, entre ellos los camioneros que se oponen a la vacunación para ingresar al país o a presentar prueba PCR negativa. A través de un comunicado, el alcalde Jim Watson detalló que estas manifestaciones amenazan la seguridad de los residentes, por lo que agentes policiales tuvieron que remover los obstáculos y pedir a los conductores quitar sus camiones de las vías. De lo contrario, se tomarían acciones legales. Y en el continente europeo, algunos países están optando por eliminar ciertas restricciones sanitarias frente a la pandemia, pese al alto índice de contagios que todavía se registra en esa región, mientras que en Asia, la variante Ómicron toma fuerza y eleva el número de infectados. Del continente asiático, China ha puesto en cuarentena a una ciudad de 3.5 millones de habitantes, tras descubrir más de 70 casos de COVID-19 en los últimos tres días. Las autoridades locales anunciaron que toda la ciudad estará confinada bajo controles estrictos de tránsito y así evitar que los ciudadanos salgan de sus viviendas. Asimismo, detallaron que de continuar con ese ritmo podrían tomar medidas más drásticas. Rusia ha registrado casi medio millón de contagios en los últimos tres días, con una media de infectados diarios de cerca de 170.000, cifra récord de toda la pandemia. Las autoridades atribuyen este dramático incremento de contagios a la rápida propagación de la variante Ómicron, considerada más contagiosa que las anteriores. La mascarilla, considerada uno de los elementos básicos de protección contra el coronavirus, podría ser eliminada en varios países europeos. La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado que Europa podría estar muy cerca de controlar el virus, debido a la alta tasa de inmunización de la población. Es por ello que países como Dinamarca, Italia, Francia, Reino Unido y España han optado por eliminar el uso de la mascarilla en espacios públicos y cerrados, como un paso más para regresar a la normalidad. Y en Alemania, la incidencia acumulada de contagios por coronavirus llegó a los 1.426 casos en siete días por cada 100.000 habitantes. Las autoridades sanitarias notificaron 95.267 infectados en 24 horas, mientras la cifra de casos activos se encuentra en 2.8 millones. Desde el inicio de la pandemia, 11.117.857 personas han dado positivo y 118.766 han fallecido. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Adelante, Isabel, buenos días. Hola, muy buenos días, Carla, amigos televidentes. Así es, les comento que este operativo se desarrolló hace exactamente un par de horas y es que ha sido a escala nacional para desarticular a una estructura de personas que se dedicaban a la estafa cibernética. Este operativo se ha desarrollado en zonas como Apopas, Ollapango, Mexicanos, Chalatenango, Aguachapán, Ciudad Delgado, entre otros. Y es que ellos les ofrecían créditos personales a las personas bajo el nombre de algunas instituciones financieras existentes y otras no. Recordemos que todas estas acciones forman parte del Plan Control Territorial y en este operativo ha intervenido tanto la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional Civil. Veamos. Ha realizado un procedimiento en el que se giraron 35 órdenes de detención por el delito de estafa a personas que se han visto vinculadas al mismo por medio de un modus operandi que consiste en ofrecer créditos ficticios. Se ha logrado incautar más de mil dólares a una persona. También se ha incautado computadoras, se han incautado teléfonos, se ha incautado documentación la cual va a seguir los procedimientos legales para incorporarse al proceso. Igual se harán los análisis correspondientes a fin de lograr concluir con que todas las personas detenidas y otras más son una red que se dedica a la estafa. Y de acuerdo a la investigación preliminar, el monto de lo estafado asciende a más de 12 mil 700 dólares y es muy importante, amigo televidente, que si usted ha sido víctima de alguno de esos delitos pues pueda poner la respectiva denuncia. Recordemos que muchos casos se resuelven gracias a que las instituciones actúan de oficio pero si usted denuncia el proceso, pues se facilita mucho más para que usted tenga los resultados que desean. En este caso, la devolución de su dinero y que las personas pues paguen por los delitos cometidos ya sea con cárcel u otras situaciones. Esta es la información que tenemos por el momento. Por supuesto, todos los detalles se los ampliaremos en nuestra emisión del mediodía y de las 7 de la noche. Carla, sí, retorno contigo. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Isabel. Gracias por los detalles de este operativo realizado en las últimas horas y preste mucha atención que si usted ha sido víctima de estos estafadores. Escuche, una de las modalidades que ellos realizaban era que se hacían pasar por representantes de entidades financieras y ofrecían créditos personales, pero a la hora de que usted recibiera su dinero ya no se lo entregaban. ¿Dónde estaba la estafa? Pues le solicitaban dinero para realizar trámites, para papelería y esta cantidad era la cantidad que las personas estaban perdiendo, pero nunca les entregaban ya ningún tipo de préstamo. Así que mucha atención, si usted ha sido víctima, denuncia ante la Fiscalía General de la República o la Policía Nacional Civil. Y en nuestras próximas emisiones estaremos brindando más detalles al respecto. Isabel, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que el expresidente Mauricio Funes actualmente en Nicaragua sumó otra acusación en su contra por delitos relacionados a la corrupción. El caso contra el exmandatario del FMLN ya se encuentra en manos del Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador. A esto se refirió el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, el Ministerio Público presentó el requerimiento en contra del expresidente Mauricio Funes, quien comparte la acusación con Miguel Menéndez, mejor conocido como MECAFÉ. Según la investigación, a ambos les fue entregada una avioneta por parte de una sociedad guatemalteca a cambio de adjudicarles la construcción de un puente en el año 2013. Estas son investigaciones que se desarrollan más o menos desde finales del año 2020. En esta investigación se logró establecer y de hecho se incautó la aeronave que fue entregada, digamos, como una dádiva. Dicha aeronave era utilizada para viajes de placer o de negocios fuera de sus cargos, a destinos como Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala. Durante la inspección que se realiza en esa aeronave, ahí se encuentran documentos en los que se establece cuál era la bitácora de vuelos de esta aeronave hacia lugares que no tenían nada que ver con el trabajo de la presidencia de la República. El contrato por la obra del puente fue adjudicado por varios millones de dólares. Sin embargo, no fue construido bajo su mandato, sino hasta la administración siguiente. Él asegura de que no tiene nada a su nombre, que ninguna de las cosas que hemos incautado son de él, pero en realidad la evidencia nos va demostrando lo contrario. Recibir dádivas o sobresueldos era una acción recurrente durante el periodo del exmandatario, que era encabezado por él mismo, pero que también involucra a la mayoría de sus funcionarios. Seguimos avanzando, llevamos más o menos 45 personas ya que las investigaciones están concluidas. Oportunamente las vamos a presentar ante los tribunales de justicia. Al igual que Mauricio Funes, otros de sus excompañeros del FMNN también se encuentran asilados en diferentes países, evadiendo la justicia salvadoreña. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y es que son varias las acusaciones que enfrenta el expresidente prófugo del FMLN, Mauricio Funes, por diferentes casos de corrupción. Entre los procesos se encuentran el caso Saqueo Público, Operación Corruptela, Caso Chaparral, Divulgación Ross, Evasión Fiscal, Investigación por Compra de Diputados y el caso Odebrecht. La más reciente acusación en contra de Mauricio Funes presentada por Fiscalía General de la República es por el delito casos especiales de lavado de dinero y activos por adjudicar a una empresa guatemalteca dos proyectos de construcción en carreteras pese a la ausencia de capacidad para ejecutarlos. A cambio, recibió como dádiva una avioneta. En el caso Saqueo Público se le acusa por malversación de más de 351 millones de dólares de las cuentas de Casa Presidencial. Las investigaciones detallan que se sustrajo dinero en bolsas negras del banco hipotecario y que fue utilizado para pagar gastos personales. Otro emblemático caso de corrupción es el Chaparral. Se le acusa de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas por desviar unos 45 millones de dólares de fondos públicos. La obra jamás se terminó. El primer presidente del FMLN también estuvo involucrado en una estructura de corrupción que involucró al exfiscal Luis Martínez. El caso fue denominado corruptela. Los documentos detallan que Funes entregaba dádivas al extitular del Ministerio Público Fiscal para que no lo investigara por casos como la tregua entre pandillas. A esto se agrega el proceso por la evasión de 271 mil dólares en impuestos y la investigación por la compra de diputados para que votaran por sus iniciativas, generando una supuesta gobernabilidad. También tiene un proceso por recibir sobornos por parte de la constructora Odebrecht por más de 1.5 millones de dólares para su campaña electoral en 2008. En la actualidad, Funes se encuentra en Nicaragua bajo el resguardo del régimen de Daniel Ortega, al igual que Salvador Sánchez Serene, otro expresidente del FMLN prófugo de la justicia salvadoreña. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó que el proceso judicial en contra del diputado del partido Arena Norman Quijano en el Parlamento Centroamericano no se detiene a pesar que continúa prófugo de la justicia. Quijano es procesado por fraude electoral y negociaciones inícitas por haber pactado beneficios con grupos de pandillas a cambio de respaldos electorales durante el 2014. Recientemente, la nueva Asamblea Legislativa le quitó el fuero al diputado Quijano para que continúe el proceso en su contra. Sin embargo, el procesado sigue ocultándose. A todas estas personas que evaden las acciones que emprende la Fiscalía General de la República o la Policía Nacional Civil a que interrumpan la rebeldía, interrumpan ese estado de andar huyendo de la justicia. Tarde o temprano van a tener que enfrentarla. Y luego de conocerse que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, habría malversado al menos 17 millones de dólares, los diputados Alexia Rivas y Edgardo Mulato reiteraron el compromiso que comos legisladores tienen, revelando todos los actos de corrupción que cometieron el FMLN y ARENA. De hecho, en los próximos días se presentará toda la prueba ante la Fiscalía General de la República. La diputada Alexia Rivas confirmó que pronto se presentarán cientos de documentos que comprueban el mal uso del dinero público en años de gestiones FMLNistas. Son dos millones de dólares en contratos sin ningún tipo de justificación, más de 110 mil dólares en fiestas navideñas. Estamos hablando de 15 millones de dólares que eran aparentemente para seguros, pero que al final terminaban sirviendo para contrataciones de activistas políticos, que fue exactamente lo que también ocurrió en el tema de las ONG fachadas. Asimismo, también se pronunció el diputado Edgardo Mulato, quien afirmó que como órgano de Estado no permitirán que los hallazgos resultantes de las auditorías queden sin ser investigados, y aún más cuando fueron cometidos por diputados de una junta directiva dominada por ARENA y el FMLN, dos partidos señalados por decenas de actos ilícitos. Adicionalmente, sabemos que hay cerca de 3 millones de dólares que fue utilizado en viáticos por esta persona, por este funcionario, donde realmente se autoinvitaban muchos de ellos para poder tener un nivel de ingreso diferente. Adicionalmente, también conocemos que son cerca de un millón de dólares que fue utilizado en combustible, en vales de combustible, para ellos poder también hacer uso discrecional de este mismo. Yo creo que, en fin, estamos desmontando un sistema de corrupción dentro de la misma Asamblea Legislativa que era parte del quehacer político anterior. Los funcionarios recordaron que cuando el FMLN y ARENA eran mayoría en la Asamblea, se repartían la presidencia y los principales cargos directivos o gerenciales mediante la firma de un acuerdo oscuro que les funcionaba como protección para la malversación de fondos. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador Y parte de las auditorías a legislaturas anteriores revelan el millonario despilfarro durante la presidencia de Sigfrido Reyes, que ascienden, como hemos visto, a más de 17 millones de dólares. Nuestra Asamblea Legislativa tiene que estar en función de la agenda de este país. Sin embargo, Sigfrido Reyes omitió decir que en su agenda estaba también el despilfarro del dinero del pueblo, Según una de cuatro auditorías, cuando Reyes fue presidente de la Asamblea Legislativa, se recetó 3 millones de dólares en viáticos no justificados, destinó 2.3 millones de dólares en contratos sin respaldo legal, 100 mil dólares en fiestas navideñas y la erogación de un millón de dólares en vales de combustibles. Nuestra gente no encuentra empleo y tiene que irse a otros países a buscar. Aún sabiendo esas necesidades, su presidencia destinó 2 millones de dólares para consultorías, 350 mil dólares para alquilar oficinas a los diputados de Arena y del FMLN, y por si fuera poco, 100 mil dólares más para adecuarlas. Esas y otras irregularidades suman 17 millones de dólares preliminarmente. Que los criminales estemos seguros que van a estar encarcelados y se les dará su merecido castigo. Sí, eso es lo que demanda la población, que vayan a prisión y restituyan al Estado todo lo robado. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y también los diputados de la comisión que investiga el reparto de fondos públicos a fundaciones ficticias de dirigentes políticos esperan que esta semana puedan cuestionar a Blanca Flor Bonilla, quien recibió más de 2 millones de dólares para la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador Procomes. Los parlamentarios siguen el debido proceso para conocer cómo los anteriores políticos administraron el dinero de los salvadoreños. Es una práctica común ahora en los exfuncionarios del FMLN y Arena evadir la justicia. Esta es la lectura del subjefe de la bancada CIAN ante la ausencia de Blanca Flor Bonilla a la comisión especial que investiga la entrega de fondos a ONG. Bonilla se excusó para no presentarse a la cita, por encontrarse fuera del país. Ella es señalada de ser parte de un entramado de corrupción para recibir fondos públicos mediante las asignaciones a Procomes, la ONG que ella dirigía. Siguiendo el debido proceso, los diputados enviaron un segundo citatorio a la FMLN y solicitaron su registro migratorio. Si no se presenta, podría ser llevada por apremio. Nosotros vamos a hacer el procedimiento adecuado para que cuando la persona regrese, si es que regresa, sea conducido por la fuerza pública, acompañado de la PNC, a comparecer, a que nos explique qué es lo que sucedió con la ONG que está vinculada a ella. Los diputados esperan que se presente a esclarecer el uso de los fondos en Procomes y cómo es que sus familiares también están vinculados en este entramado de corrupción. Yo creo que tiene ahorita la oportunidad de aquí, esta semana, para reflexionar y venir porque también hay investigaciones que está, ella involucró a familiares también, que no sé si también les va a alcanzar para estar siguiendo a vivir a otro país. No descartan citar en las próximas semanas a Alma Cruz y a otros exfuncionarios vinculados a esta red de beneficiados con el dinero de los salvadoreños. También puede ser citada, también y de otros partidos también, o sea, eso no, en ningún momento hay, porque esta cuestión no es partidaria, o sea, digo que de otros partidos porque pertenecieron y desde su función en la Asamblea o en otros cargos como la alcaldesa o exalcaldesa Bonilla. Dos millones y medio de dólares provenientes de fondos públicos fue lo que los anteriores diputados asignaron a la ONG Procomes. Los fondos fueron erogados durante los periodos de Flor Bonilla. Y en otros temas, el Tribunal Cuarto de Sentencia reanudó el juicio contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de lavado de dinero y cohecho activo. La vista pública se había suspendido por padecimiento de salud en uno de los participantes, pero el tribunal autorizó esta fecha para su continuación. El exlegislador habría sobornado a alcaldes para que adjudicaran obras a su empresa. Las ganancias, con esas, habría comprado también carros de lujo e inmuebles de alto valor, según la acusación de la Fiscalía. A través de dictámenes periciales, pues, un incremento patrimonial no justificado, así como también diferentes operaciones y transacciones que se utilizaron para efecto de poder justificar de manera aparente, pues, el ingreso de esos capitales a las empresas que estaban como fachada dentro de lo que es la estructura criminal que tenía este exdiputado suplente. Y en otros temas, las buenas relaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y la diáspora son cada vez más fuertes. En esta ocasión, salvadoreños residentes en Estados Unidos realizaron un donativo a los agentes de la Policía Nacional Civil que contribuirá a mejorar su desempeño en el territorio. La asociación Líderes Salvadoreños Unidos entregó a la Policía Nacional Civil un donativo de votas para los agentes de la corporación valorado en más de 43 mil dólares. Porque refleja el nuevo espíritu y refleja los signos de los nuevos tiempos. Es a ir mejorando la calidad del servicio, profesionalizando sus elementos. Que servirán como un incentivo que realiza el personal policial. El monto de la donación supera los 43 mil dólares, lo que representa para nosotros un aporte verdaderamente significativo. Este apoyo suma a las labores de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele. Estrategias que son aprobadas por la comunidad de salvadoreños en el exterior. Yo estoy enteramente agradecido por ustedes. Es la primera vez que esta asociación ha podido tener este gran acercamiento con un gobierno que los apoya a ustedes también. Y esto es un aplauso. El plan control territorial ejecutado por la Policía Nacional Civil ha obtenido los mejores resultados en beneficio del pueblo salvadoreño. Resultados históricos que se han logrado trabajando en conjunto con el Gabinete de Seguridad Ampliado. El representante de la Asociación Líderes Salvadoreños Unidos anunció que realizarán en los próximos meses otros donativos de equipos a las instituciones de seguridad. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. 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 Gracias.